Música Bueno señores, gracias. Y vamos a demostrar que la verdad se puede decir a cualquier hora, vamos a compartir los videos en las redes sociales, es importante, hay gente que está trabajando, hay gente que me dice que lo voy de noche. Yo quiero agradecer a nuestra gente en Canadá, los parientes que tengo, mi tía, mis primos, comunicaban que no les había saludado, así que un saludo. Yo sé porque me dieron cuál ha sido el tránsito en el canal de YouTube en los últimos días, como ustedes saben este es un canal nuevo, ya tenemos 4.500 personas suscritas, pero que se suscribieron unas 3.000 la semana pasada, es decir, que en una semana 3.000 no está mal si seguimos así. Y rieguen la voz para que la gente se suscriba y reciba la notificación. Entonces, cuando recibí cuáles eran las personas que estaban entrando al canal, bueno, por supuesto, la mayoría de República Dominicana, distribuidos en todo el país, muchas gracias para todos. El segundo grupo es de Estados Unidos, yo sé que hay mucha gente que se identifica con nuestro trabajo, yo durante mucho tiempo, como saben, estuve con Zapete en el Jarabe, y estábamos en Televisión Dominicana y entonces hay una comunidad dominicana importante que en estos días incluso tienen gestos de mandar a veces hasta flores, yo no siempre estoy diciendo, pero agradezco, me mandan cosas, algunos que vienen o vienen simplemente a saludar, o sea, muchísimas gracias a esa comunidad que siente uno como parte de suya, como parte de su familia, también de Canadá y de España, estos son los que están arriba, por supuesto, hay más, tenemos Colombia, tenemos México, salió alguno en Costa Rica, o sea, donde quiera que haya un dominicano, quizás alguien se conecta, pero la gran mayoría están en estos cuatro primeros países que mencioné. De modo que rieguen la voz y es la posibilidad que tenemos de decir las cosas a cualquier hora, ya la televisión es como antes, que usted tenía que estar ahí, y si se le fue, se escapó, ya eso no queda, pues ya sí queda, incluso la gente tenía que comprar cuando necesitaba algo, iba y compraba, tenía que salir y comprar en un centro de seguimiento, de monitoreo, tenía que comprar el programa de que se tratara, ya no, ya todos los programas son subidos inmediatamente a la red. Yo quisiera, no sé si tienen un enlace que mandé de una información del Listing Diario, que salió publicada hace unos días, me dicen si lo tienen, del periódico Listing Diario, es una información que dice que tiene el siguiente título, Ambientalistas acogen proyectos de reforestación, y estamos hablando de Boruco, de toda la sierra y del área protegida. Si nosotros vamos a esa información, nos da cuenta de que hubo una reunión con el ministro de Medio Ambiente y que fue acogida. Por favor, ¿me pueden decir si tenemos ese enlace? No lo tenemos todavía. Lo vamos a presentar en un momento, porque a raíz de esa publicación, yo vi una carta que escribió Luis Carvajal, y también otros grupos se han referido a esa afirmación que ahí se hace, de que se habían reunido con el ministro, y estuvieron de acuerdo que se siembra aguacate para reforestar, papa para reforestar y todo lo que se está haciendo. Luis Carvajal, muy buenos días y gracias por estar aquí. En la primera vez que usted viene aquí, que será una de tantas. Gracias, yo pienso venir muchas veces, de hecho, soy de los que estás reproduciendo tu programa en las redes. Muchas gracias. Y creo que el país lo merece. Pero el motivo de esa reacción, no solamente mía, sino de todos los que asistimos, y ahí participaron alrededor de 45 personas. Vamos a precisarle, perdón, vamos a precisarle. Luis Carvajal es miembro de la Academia de Ciencias y del equipo medioambiental de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Uno asume que todo el mundo lo conoce, sí, la mayoría, pero puede que alguna persona, incluso extranjera, no sepa. Entonces, Luis Carvajal es parte de estos grupos. Se ha dado un conflicto en los últimos días por un proceso de deterioro que ustedes han denunciado en toda el área protegida de Abaruco. Hubo una reunión que se realizó precisamente el día, creo que el lunes de la semana pasada. El miércoles. El miércoles, miércoles. De la semana pasada con el ministro de Medio Ambiente. Cuando se salió de esa reunión, los medios de comunicación produjeron que ustedes estaban de acuerdo con lo que ahí se hizo. Entonces, yo quiero que usted nos cuente la historia completa. Sí, nosotros fuimos convocados por el ministro. Él hizo una exposición muy larga donde planteó su visión. Y alrededor de 25 de los asistentes tomamos la palabra. Y absolutamente todos coincidimos primero en rechazar la visión que tiene el ministro de cómo manejar el problema ambiental y el de las áreas protegidas de manera particular. Se hizo un llamado muy fuerte, muy muy fuerte, a veces hasta agrio, alrededor de los delitos ambientales que estaban ocurriendo en áreas protegidas. Y del papel que estaba jugando el ministerio, que era el de cerrar los ojos, el de apoyarlos e incluso el de asumir una defensa pública en algunos casos de estas intervenciones. Todo el mundo lo llamó a asumir la responsabilidad de su cargo, a cumplir la ley y la constitución. Aunque todos, sin excepción, incluyo a la UAS y a la Academia de Ciencias, instituciones a las que representé, junto con otros miembros que estaban allí en esa reunión. Le dijimos, nosotros estamos dispuestos a colaborar en todo lo que sea positivo. A acompañar al ministerio y al Estado en cualquier propuesta que valga la pena. Pero hay que corregir la visión. Incluso criticamos el modelo, la forma en que se está haciendo, lo que se cree que se está haciendo bien. Porque aquí hay grandes programas de reforestación que están plagados de errores. Yo me sorprendo cuando, al otro día, me desayuno con un titular que dice que nosotros habíamos apoyado los planes, que habíamos muy bien los programas de reforestación, que habíamos aplaudido, habíamos acordado. ¿Qué llaman ellos? Porque si uno dice programa de reforestación, de inicio uno está de acuerdo. Todo lo que sea reforestación suena chulo. Ahora, ¿de qué reforestación estamos hablando? Lo que pasa es que ni siquiera estamos de acuerdo con la palabra, con el concepto ni con la visión que tiene el Estado. Pero el delito que está ocurriendo de ocupar áreas protegidas y decir que yo estoy sembrando porque yo eliminé el bosque nublado en Sierra de Bauruco, en un espacio que es público para sembrar aguacate, o peor aún, para siembra masiva de papa, de cebolla y de ajo. O sea, es un asunto sorprendente. Corre que en Sierra de Bauruco apenas cuatro productores están secuestrando el agua de centenares de productores que ladera bajo y en las zonas bajas han tenido que abandonar su siembra porque no disponen de canales de riego. O tenemos como ocurrió este año que fracasó el proyecto de mango porque no disponía de agua. Y no se trata de que tengamos un año de sequía, es que la sensibilidad de esa zona a las variaciones normales del clima se ha agravado porque las áreas de cartación han sido eliminadas para siembra intensiva de cultivo o siembra de aguacate, que es una planta maravillosa que debe sembrarse en toda la geografía pero no en la zona productora de agua porque secuestra el agua. Pero además, si ni siquiera secuestrar el agua, es que la prohibición de intervenir sobre parques nacionales con agricultura intensiva, que es universal, no es solo de República Dominicana, tiene que ver con que el papel de esas áreas es garantizar tres cosas. Uno, agua, dos, productividad de los suelos y tres, estabilidad climática. Y esas tres funciones, si yo elimino la vegetación especializada, que lo logra, no la tengo. Pero a nosotros lo que nos sorprendió fue la capacidad de mentir, el descaro con el que se miente. A mí me llamaron luego del ministerio para decirme, mira, esa nota no la envió el ministerio, pero yo le dije, bueno, pues desmiéntanlo. Mientras tanto salió a su nombre. Ah, decía, la nota lo que decía era que el ministerio dijo. Sí, sí, sí. Como si fuera una nota de prensa de medio ambiente. Sí, 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 o sea, parecía un ministerio. Pero el ministerio de medio ambiente no lo conoce. Pero esa nota hizo algo peor. Esa nota puso en voces de gente que dijo lo contrario. Por ejemplo, estuve presente. El presidente de la academia, a quien citan, dijo lo contrario de lo que ahí se dijo. Él, con toda la cortesía del mundo, ofreció la colaboración institucional, pero criticó el rumbo. Con algo mucho más contundente, la academia depositó una carta ese día que dice todo lo contrario a lo que dice esa nota. Luego, ya lo aclaró luego el propio presidente de la academia. Pero eso pasó con Milciades Mejía, quien está citado totalmente fuera de contexto. Pero qué cosa también de la información en estos tiempos. O sea, que nosotros vamos, queremos saber la verdad, buscamos el periódico. Dice, bueno, déjame buscar. Y resulta que nada de lo que se dice ahí, la gente que dice que habló una cosa, ahora dice que no. Nada de lo que dice. De hecho, yo debo decir, lo que pasa es que no he tenido tiempo de recuperarlo, pero que recibí una grabación de lo que ahí se dijo. Sí, hay gente que grabó. Lo sorprendente es que algo donde hubo tantos testigos se enviara una nota, incluso... A mí no me preocupa tanto que se envíe una nota, a mí me preocupa que las fuentes informativas sean eso, nada más, también. Claro, porque yo pienso que los medios pudieron haberle preguntado a cualquiera de los que asistió qué pasó ahí, y seguro, seguro, probablemente, te va a sorprender lo que te voy a decir, uno de los más moderados que habló ahí fui yo. Sí, porque yo hablé en representación de la UAS, y cuidando las formas para la universidad, hicimos las críticas fundamentales que teníamos que hacer, y garantizamos que es lo que destaca en los medios, el espíritu de colaboración institucional. Porque frente a todas estas críticas le estamos diciendo al ministro, ahora, cuando usted lo vaya a hacer bien, en respecto a la ley, cuente con nosotros. En lo que sea positivo estamos aquí, pero destacamos que el rumbo ambiental del país va mal, y va mal porque cuando el delito lo comete alguien con poder, en vez de enfrentarlo reciben el apoyo. Vamos a ver la nota. Lo grave de Bauruco no es que estén violando la ley, es que los vehículos que están haciendo camino son del Estado. Vamos a hablar de eso ahora, de lo que está pasando. Miren la nota. Ambientalistas acogen proyectos de reforestación, esto es el listing diario, de hecho lo tenemos ahí, del jueves 13 de septiembre en su página de internet. Dicen, expertos medioambientales destacaron el alcance e importancia de los proyectos de desarrollo agroforestal que ejecuta el gobierno, dice, que incluye un vasto programa de reforestación e integración de productores agrícolas al cuidado y protección del medioambiente. La iniciativa, ejecutada a través del Ministerio del Medio Ambiente, que se sepa, no medioambiente, que tampoco está al frente de la siembra, es ponderada por Luis Chequero Ortiz, presidente de la Academia de Ciencias. Hoy sale Luis Chequero Ortiz en el listing diciendo lo contrario, dice que no, que no dijo eso. Berkis García, presidenta de la Sociedad Ecológica del Cibao, Margarita Bonetti, presidenta de la... Poco dijo eso, incluso señaló, fue la que tuvo la expresión más dura, la tuvo Berkis. Margarita Bonetti, presidenta de la Fundación Propagaz, Iván Gómez, de la Fundación Medio, y Mil Ciales Mejía, expresidente de la Academia de Ciencias. Los especialistas coinciden en destacar el vasto programa de reforestación de la política de protección al medioambiente y los recursos naturales que implementa el gobierno en distintas zonas y que reviste gran importancia. Entonces, la reunión no fue... Mira, el crítico más... Mil Ciales Mejía no habló yo. Ahora, el crítico más contundente que tiene el programa de reforestación es Mil Ciales Mejía, botánico, es director del Jardín Botánico, un gran especialista, es presidente de la Academia de Ciencias y el más alarmado con el enfoque con el que se está trabajando. Entonces, atribuirle eso a Mil Ciales es un abuso. Queremos rápidamente, Carvajal, para la gente, imagínense que hay un dominicano que está en Estados Unidos, que conoce la Sierra Borucos de referencia, que no ha visto todo este lío, que está en otra cosa y hoy está mirando este programa. Y usted fue a explicarle qué es lo que está pasando. Usted es un conocedor del territorio. ¿Qué es el Parque Sierra Borucos? ¿Cómo es su protección? ¿Cuándo comenzó esta crisis? ¿Qué es lo que está pasando y cómo salir? Todo eso en dos minutos. Bueno, el Parque Sierra Borucos, que es el parque más grande en tierra de la República Dominicana, recoge toda la parte sur de la cordillera central en el extremo oeste, en la zona de la frontera. Colinda prácticamente con la frontera, porque uno de sus límites está siguiendo lo que se denomina la carretera internacional. Es una zona de bosque nublado, de donde sale toda el agua que va a esa región. El único río superficial de Pedernales, la única fuente superficial de Pedernales, que es el río Pedernales, recibe fundamentalmente agua del río Mulito, que nace en Sierra de Borucos. Hacia la otra vertiente, hacia Duvergé, donde están menos golpeadas, también van las aguas que nacen en esta zona. Es la zona de mayor biodiversidad de República Dominicana, pero es una zona extremadamente frágil. Declarado en el 1983, estaba a principios de los 90 del siglo pasado, prácticamente libre de agricultura. Quedaban unos que otros pequeños bolsones de unos asentamientos que había hecho anteriormente el presidente Balaguer. Por lo tanto, prácticamente todo el que tenga el Bauruco haciendo agricultura dentro del área protegida, es muy posterior a la declaratoria. Y aunque las siembras intensivas empezaron hacia alrededor de 12 años, solo tenemos en los últimos tres años un nivel de agravamiento sin límite. O sea, la entrada de la siembra masiva de aguacate para exportación, ya por parte de Saturnino Espinal y de Víctor Espinal, que son dos, no sé si son familiares por los apellidos, pero ahí apenas hay cuatro productores que iniciaron con la protección del Estado. Y de hecho, han ido ampliando con una caminería dentro del parque, en el corazón del parque, que lo ha estado haciendo organismo del Estado. El grupo de Aragua ha denunciado ahí que incluso hay un pariente del presidente, que por lo menos uno de ellos dice... Un hermano del presidente, que él mismo admitió que era socio de Saturnino Espinal. O Saturnino dijo que... No fue a revés, Saturnino lo dijo. Saturnino lo dijo, lo llamó, por ahí viene una confirmación y nunca ha habido un desmentido formal. Tanto Pilo como Saturnino, el papero, le llaman en la zona, han ido multiplicando y expandiendo su área. La otra semana hubo una visita, yo vi una entrevista muy buena que hiciste con Yolanda, cuando el ministro asistió al descenso en el que tuvo Yolanda León, él vio nueve delitos simultáneos. Lo siento muy rápidamente para que vean. Lo primero es que encontró maquinaria pesada, haciendo desmonte en el parque. En un parque protegido. Sí, sí. Encontró varios furgones de semilla de papa que estaban ahí, pero encontró fumigación en el área. Pero esa fumigación la estaban haciendo, entre otros niños, pero además de haber niños, estaban descalzos, o sea, estaban en condiciones totalmente inadecuadas para fumigar. Porque son niños haitianos, ¿no? Sí, niños haitianos, niños y niñas haitianas. Indocumentados. Sí, cuando vamos a buscar... No sabemos si son indocumentados, lo sospechamos, porque... Pero no lo responden. No creo, no creo. No creo ahora. Lo que sí sabemos es que además los productos que están aplicando son productos prohibidos por el protocolo de Montreal. ¿Cómo puede ser? Sí. Entonces, a estos cinco delitos se les sube el hecho de que están en un área protegida, de que están trabajando sobre alta pendiente, de que hay secuestro de agua y de que además, para la magnitud del tipo de intervención que ellos están haciendo, no tienen absolutamente ningún tipo de registro. Bueno, Carvajal, si la gente quisiera más información, la página de ustedes la provee, ¿no? Sí, sí. Mira, yo entonces les recomiendo a la gente que cada vez que pueda entre a la página de la Academia de Ciencias. Entre a la página de la Academia de Ciencias de la República Dominicana, que hay todo un tema de medioambiental. El tema ambiental. Pero estén atentos, porque nosotros hemos decidido acompañar la iniciativa que va a promover en esta semana la Defensoría del Pueblo, que va también a elevar un recurso sobre Sierra de Bauruco. Pues muchísimas gracias. Gracias por estar aquí en La Cosa Como Es. Gracias. Luis Carvajal, miembro de la Academia de Ciencias de la República Dominicana. Además, un defensor, un hombre que conoce el territorio de este país, de los que quedan poquita gente ya recorriendo el territorio fuera de la capital. Señores, vamos a ir a la pausa. Cuando regresemos de esta pausa, hoy recupero el reportaje que hizo la periodista Nuria Piera a propósito del concurso para escoger fiscales en este país. ¡Gracias!